Mi nombre es Noelia Maciel, soy vecina del CH y vecina de la familia Fernández. Junto a Óscar Montaño somos activistas por los derechos de las afrodescendientes y venimos a convocarles para que nos apoyen con la candidatura de Esther Fernández para que esta calle lleve su nombre. Esther Fernández fue una gran personalidad del candombe y de la cultura furuguaya, dueña de una voz única que comenzó a cantar recién a los 33 años a causa de los prejuicios patriarcales y debutó en ese año 81 junto a su querida comparsa marabunta del gran maestro José de Lima, pero también brilló en la morenada del cacique Juan Ángel Silva, en Canela, en Gambia, de la familia Ramírez y en Sierra Leona junto al maestro Eduardo Daluz. Junto a sus hermanas llevaron adelante el emprendimiento comercial, la mítica La Trampa. Allí la familia afro, la familia candombera, se reunían noche a noche a disfrutar y a cantar junto a la querida Esther Fernández. Esther merece este reconocimiento, merece un reconocimiento nacional, pero ya, que una calle tenga su nombre es importante. Es importante que en este espacio privilegiado de la ciudad sea reconocida una mujer afro. Como saben, la mayoría de la población afrodescendiente de Montevideo vive en los municipios A, D, F y G, que son los municipios con menor calidad de vida y que tienen dificultades para accesos y recursos. Votar por la candidatura de Esther es votar por la igualdad y por el derecho a la ciudad.